Hombre, por encima de todo, ¿no? Yo creo que poder disfrutar de esta experiencia competitiva para todos es un orgullo. Es una competición que no la hemos ganado nosotros, la ha ganado el primer equipo. Y, por tanto, pues muy agradecidos por nuestra parte por poder llegar ahí, a un entorno espectacular. Y, bueno, sin pensar mucho en contra de quién jugamos, porque lo importante es llegar, disfrutar cada segundo, vivir la experiencia tanto en la cancha como fuera de la cancha, como algo único. Todas las experiencias de este tipo para nosotros son muy interesantes. La competición de aquí nos hace crecer todos los días, pero poder jugar contra Unicaja, Fútbol Club Barcelona, Bilbao, o cualquier equipo de ese nivel, refuerza todo nuestro trabajo y nos da un plus, nos exige un plus todos los días y nos mantiene cada día la concentración y trabajar al máximo nivel. Para ellos, para todos los jugadores que forman parte de la cantera del CAI, o incluso para todos los jugadores de Zaragoza, ¿no?, la ilusión de todos cuando hemos sido jugadores es llegar un día al primer equipo, jugar en el Príncipe Felipe o disfrutar una experiencia de estas. Y ellos, pues, están súper, súper ilusionados. Y, bueno, pues, la verdad es que siendo CAI, sintiéndonos CAI en cada segundo, ¿no?, cogiendo el avión, yendo al hotel, los calentamientos, cada día, desde el día, desde el primer día que llegué aquí, hay un sentimiento muy fuerte, diario y constante de que se CAI Zaragoza y eso lo tenemos que transmitir en todos los entornos en los que estemos. Disfrutar, disfrutar cada segundo. Ya estamos disfrutando la preparación, ya estamos disfrutando esta sesión de fotos y vídeos, pasarlo fantástico. Y nosotros, los deportistas, solo disfrutamos al máximo nivel compitiendo cada segundo. Entonces, pues, nosotros vamos a intentar disfrutar jugando contra los mejores, de la mejor manera que podamos. Si eso nos lleva a ganar partidos, fenomenal. Y si no, pues, dar el 100% siempre.